¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental? Debe de ser porque armo camor y... porque es fornico demasiado. Dile al que me quiera que yo lo quiero más Solo seré un buen recuerdo cuando me marche de acá Yo no la chupé a una placa, hasta la lápida No suelto una lágrima por un hijo puta Mi rima barroca, brava, bruta, mueve nuca Se esbazucoteco, loco, lo presiento falta Tampoco, mis handi-wandis volando sobre el cuco Os presento, yo soy Jack Nicholson, ellas mis locos Brother, no paro de pensar en ella Me hace más feliz que la botella, pero pide explicaciones Somos los cojones del que nunca se calla Pide los Hidalgo Ajax, de Quinter y Luna, de Tinter y Pluma Dile al que me quiera que Ajax necesita ayuda, que sí Cuido de mi locura y hasta me aprovecho de ella Que me ha pagado cenas, que me ha costado condenas El arte y la pena, el estiércol y las flores Me hace más feliz que la botella, pero pide ubicaciones Yo le dedico mil canciones Siempre disimulo su presencia en mis renglones Mi rabia tiene un nombre, un porqué, una causa Yo soy el hombre que pone los peros El aura que rodea a los puros El escudo del pueblo, el guardián en que se entero Tú dame veneno, que no, que no, que no, que no me lleno Llena con la sonrisa llena de fucking queroseno A ti te falta, aunque tengas muchos huevos Desde que era un moco yo aprendí trucos nuevos Cielo, cielo, corazón de hielo Sentar en el tejado tocaba su violonchelo Lo malo a palo, a pelo, a pelo Siempre dañó todo lo que quiero Cielo, cielo, corazón de hielo Sentar en el tejado tocaba su violonchelo Lo malo a palo, a pelo, a pelo Siempre dañó todo lo que quiero Gracias.